Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a LODOC. Hoy es miércoles 16 de diciembre, hoy inician las novenas a Niño Dios y aquí en Telemedellín. Pues estamos muy preparados para este día y estos nueve días de novenas. Precisamente quiero invitarlos para que nos acompañen a las seis y media de la tarde, porque nuestros compañeros Paula Sánchez y Juan Pablo Ortiz van a estar llevándonos precisamente ese mensaje en el que podemos conectar un poco en esta Navidad, en este año particularmente raro, especial, llámenlo como quieran, pero seguimos conectados con ese espíritu navideño. La invitación seis y media, aquí las novenas. Iniciamos a LODOC, consultorios médicos, jurídicos, que también nos acercan a esas enfermedades o a esos eventos también jurídicos en los que tratamos con especialistas. Hoy particularmente vamos a estar tocando el tema de la andropausia, porque hace unos días hablábamos de la menopausia, un estado muy natural en las mujeres, pero resulta que los hombres también pueden padecer a lo largo de su vida, a partir de los 40 años, entre los 40 y los 55, pueden manifestarse ciertos síntomas asociados a esta patología que se llama andropausia. Para eso invitamos a la doctora Mary Álvarez, ella es médica, especialista precisamente en medicina estética y con ella ampliamos ya mismo el tema. Vamos a ver este video, nos ponemos en contexto e iniciamos este espacio. Bienvenidos. El síndrome de deficiencia de testosterona o andropausia La menopausia femenina comienza a manifestarse en los hombres entre los 40 y 45 años de edad. El organismo masculino reduce su producción de hormonas. Este es un proceso lento y paulatino, por lo que suele pasar inadvertido para muchos hombres. El cuerpo manifiesta una serie de síntomas, algunos más llamativos que otros, aunque no todos los varones los sufren. A veces se equipara a la menopausia femenina, pero este es solo uno de los falsos mitos asociados a la andropausia. La testosterona es esa hormona masculina muy importante, precisamente porque es la que mantiene el deseo sexual en los hombres, luego también fortalece los músculos, los huesos, y parece que con el tiempo se va perdiendo. Será precisamente la doctora Mary Álvarez quien nos cuente en qué consiste esto de la andropausia y cómo está relacionada con la testosterona. Así que vamos a darle la bienvenida. Doctora Mary, siempre es un gusto saludarla. Bienvenida. Gracias a ti por la invitación. Te cuento que así como hablamos en el programa anterior sobre la menopausia, que los estrógenos es la vitalidad de la mujer, hoy podemos decir que la testosterona es la vitalidad en el hombre. Generalmente en el hombre, a partir de los 40 años, van presentando algunos cambios y entre esos cambios que se dan, como es el cambio del estado de ánimo, la irritabilidad y otros más que vamos a profundizar enseguida, vemos que todo está relacionado porque la testosterona es la que va disminuyendo en sangre en el hombre y obviamente va generando algunos cambios. generalmente se ha demostrado, Sandra, que la andropausia en el hombre es por una disminución de la testosterona en sangre, cierto que es la hormona masculina, pero cuando se empieza a partir de los 40 años, los cambios que se dan son cambios que son progresivos, o no se reflejan inmediatamente como puede suceder durante la menopausia en la mujer. y generalmente se ha dicho o se ha demostrado que a partir de los 50 años, el 50% de los hombres pueden presentar la andropausia por deficiencia de la testosterona. precisamente, vamos a ver el siguiente gráfico donde está esa definición, esa próxima, la andropausia es el síndrome de deficiencia de testosterona y como les decía al inicio puede presentarse entre los 40 y los 55 años de edad, la invitación también es para que nos llamen al 268-6033, de pronto las personas que están viendo el programa y quieran participar con alguna pregunta, pues aquí está la doctora Mary, para resolvernos esas dudas que puedan surgir, se puede decir, Mary, que la testosterona juega un papel en los hombres como los estrógenos en las mujeres, se desequipara. Sí, sí, claro, así como nosotros podemos decir que una persona o una mujer entra en la menopausia, es cuando disminuye los estrógenos en sangre, es también válido decir que la andropausia se presenta en el hombre por una disminución de la testosterona en sangre y por eso cuando se disminuyen estas dos hormonas, tanto en la mujer en los estrógenos y en el hombre la testosterona, ya empiezan una cantidad de síntomas y signos que obviamente se refleja. Hay algo importante, Sandra, es que siempre nosotros hemos escuchado hablar de la menopausia en la mujer, los síntomas que genera, entonces el hombre empieza con la mujer que está muy canzona, está muy depresiva, está muy intolerante, pero muchas veces no le dan la importancia de lo que estaba sucediendo en el hombre y el hombre empezaba con cambios en el estado de ánimo, irritabilidad, depresión, donde se sentía como sin fuerzas, como su calidad de vida bajaba, pero el hombre nunca consultaba y ya ahora gracias a toda la parte médica y de toda la parte del internet, ya se invita al hombre que ya es el momento de que consulte, así como la mujer presenta la menopausia, el hombre presenta la andropausia y que hay solución de acuerdo a la necesidad. De acuerdo, está describiendo algunos síntomas, vamos a verlos precisamente en este momento en pantalla, esos síntomas que van asociados con esta patología de la andropausia y vemos una disminución en el deseo sexual y es precisamente porque la testosterona está bajando, los problemas de erección, menor eyaculación, depresión, cambios en el estado anímico y también es ansiedad, fatiga, incluso bochornos, por eso a veces se piensa o se dice de manera también equivocada que es como que la andropausia es como la menopausia de los hombres, son procesos distintos, somos mujeres, somos hombres, pero es distinto, simplemente ocurren más o menos a las mismas edades y también la aclaración de que la andropausia no le da a todos los hombres, ¿cierto? Así es, así es como, por ejemplo, cuando una persona empieza con todos sus cambios de estado de ánimo, también se presenta el sobrepeso, o sea, acumulación de grasa principalmente en la región del abdomen, la pérdida del apetito sexual, casi que es uno de los síntomas más frecuentes en el hombre, o sea, la pérdida del apetito sexual, la pérdida de la líbido, o sea, hay alteraciones en la eyaculación, todo ese proceso es la parte que al hombre más lo inquieta, yo pienso que es cuando ya el hombre consulta y dice, no, aquí pasa algo y yo tengo que consultar porque esto no es normal, y lo que tú dices es cierto, o sea, todos esos síntomas que se van presentando en el hombre es muy importante tratarlos, ¿por qué? Porque así como pueden, no todo se presenta, o sea, el más frecuente que lleva al hombre a consultar es la pérdida de la líbido, la eyaculación y la alteración en la erección, entonces es importante explicarle al hombre que para todo hay solución y que no todos los hombres entran en una etapa de la andropausia, ¿por qué? Porque nosotros vemos, por ejemplo, muchos pacientes llegan a la clínica y me dicen, ay no doctora, yo a los 50 o 60 años estoy muy bien, yo no he tenido ningún problema, mi esposa presenta esto y esto y esto, pero yo no tengo ningún problema, es tanto que vemos hombres que eso no le afecta, o sea, por ejemplo, una persona a los 60 años, 70 años puede tener hijos, ¿sí me entiendo? O sea, puede procrear sin problema, pues obviamente, ¿por qué? Porque la parte de los espermatozoides funcionan bien, lo que se altera es como la parte de la eyaculación, la erección y obviamente es importante que los hombres tengan claro que esos síntomas que se presentan se pueden controlar, solamente, muy sencillo, consultando y obviamente aumentando los niveles de testosterona en sangre. Y digamos que la andropausia entonces no es una enfermedad como tal, sino que es una etapa de la vida, que una vez pues superada, nada que ver, pero si es posible, si de pronto no se atienden estos síntomas que estamos hablando en este momento, pueda desembocar en alguna enfermedad particular, de pronto problemas en los huesos, problemas cardíacos, podría estar asociada, ¿con qué enfermedades? Bueno, por ejemplo, se ha demostrado que cuando las personas, los hombres presentan una disminución de la testosterona, generalmente se puede presentar una osteoporosis o descalcificación ósea. Entonces son las personas que van a hacer ejercicio o por ejemplo empiezan a correr y ya empiezan con dolores articulares o hay una predisposición a una fractura, por ejemplo, de tibia, peroné. También se ha visto que hay alteraciones cardiovasculares, ¿por qué? Porque aumenta el colesterol, los triglicéridos y generalmente hay una mayor predisposición a infartos, o sea, cuando una persona presenta colesterol, triglicéridos altos y problemas a nivel cardiovascular, es importante consultar, ¿por qué? Porque ahí se le debe hacer todos los exámenes de laboratorio, incluyendo la testosterona en sangre, que es una testosterona libre, así se llama el examen y cuando la testosterona está bajita, obviamente ¿qué hace el especialista? Regularle esa testosterona en sangre y así logramos volver a equilibrar, pero también se puede presentar, Sandra, el sobrepeso y la obesidad. Recuerden que generalmente el hombre acumula grasa en la región del abdomen y esa grasa se convierte en una grasa visceral. ¿Qué significa eso? Que la grasa está en las vísceras y el riesgo de infartos es muy alto, o sea, que todas esas enfermedades se pueden presentar y desafortunadamente, como les digo yo a los pacientes, todo empieza como a partir de los 40 años, o sea, uno viene muy bien hasta los 30, 40, pero cuando uno cambia de década en década, cuando llega a los 40 y llega a los 50, uno dice, pero yo venía muy bien, ¿y qué pasó? Y es que coincide o con la menopausia en la mujer o con la andropausia en el hombre. Muy bien, estamos hablando de todo ese tipo de enfermedades importantísimas que de pronto pueden estar asociadas con la andropausia, pero también puede surgir en esta etapa de la vida, lo estás comentando, el tema del sobrepeso, la obesidad y ahí también puede aparecer la caída del cabello. ¿Está también asociado de alguna manera la andropausia con esto, la caída del cabello? Sí, sí, claro, imagínate que es algo muy interesante, ¿por qué te lo digo? Porque muchos pacientes llegan a la clínica y me dicen, doctora, usted no se imagina, mi papá tiene una cantidad de cabello, mis hermanos también, pero yo no en qué momento estoy calvo, se me está cayendo el cabello y resulta que empezamos a hacer como toda la evaluación en el paciente y nos damos cuenta que está acompañado con muchos síntomas, uno de ellos obviamente fuera del sobrepeso, fuera de la parte del problema articular o la osteoporosis, vemos como la alopecia juega un papel muy importante, ¿por qué? Porque cuando se presenta la andropausia generalmente esto afecta a muchos órganos de nuestro organismo y vemos como el folículo piloso generalmente es un cabello más delgado, vemos las zonas, por ejemplo en el hombre generalmente aumentan las entradas, se va perdiendo el cabello acá y la corona obviamente aparece casi sin, con perder el cabello, todos esos síntomas o todos esos signos se presentan muy frecuente en el hombre y generalmente es después de los 40 o 50 años. Muy bien, hoy hablamos con la doctora Mary Álvarez de andropausia, que es esa pérdida de testosterona masculina en los hombres y pues se va manifestando, como ya estamos hablando, a partir de los 40 puede ocurrir a los 50, 55, es una etapa normal en la vida de cualquier hombre, no es para preocuparse, pero sí para poner atención, vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir ampliando el tema. Seguimos avanzando en esta tarde en Alodoc, hoy hablando de un tema muy interesante para los hombres, la andropausia y vamos a hablar un poquito de esos mitos y realidades también que hay alrededor de este tema. Podemos decir, y lo vemos ahí en pantalla en este gráfico, cuando la gente dice la andropausia no existe, es totalmente falso, claro que existe. Claro que existe, sí. Aquí vemos, todo hombre mayor de 40 años con disminución sexual y de crecimiento del deseo padece andropausia, ya lo estamos diciendo, también es falso. Y me gustaría mucho que hablamos un poquito del tema de esa fuerza corporal, que es verdadero, que se disminuye y sobre todo también el vello corporal se modera, porque precisamente es el estrógeno el que modera el crecimiento del vello. Sí, sí, por eso es que, pero esto es, mira. La testosterona, perdón. Sí, la testosterona, por ejemplo, en la parte del cuero cabelludo generalmente el vello se debilita, sí, o sea, es un vello mucho más delgado, ahí donde vemos las zonas de alopecia. Y a nivel corporal generalmente puede haber un vello un poquito más grueso o a veces pierde vello. Muy bien, estamos viviendo una época compleja, eso no es un secreto para nadie, con el tema de la pandemia, el estrés, la ansiedad. Todo esto también puede contribuir de cierta manera a que esos síntomas que padece el hombre en la andropausia se potencien. Sí, claro, imagínate que hace poco me llegó a la clínica un paciente que yo lo había visto el año pasado, el paciente, vengo tratándolo porque está con una andropausia desde los, también puede haber una andropausia antes de los 40 años, ¿cierto?, como en la mujer también puede suceder eso, una andropausia o una premenopausia. Entonces, desde los 38, 39 años empezó con varios síntomas, por ejemplo, la caída del cabello, la piel, que se veía una piel muy deshidrata. Me decía, doctora, yo no sé, en cuestión de seis meses o ocho meses la piel se ve muy deshidratada y empezó con sobrepeso y cuando mandamos todos los exámenes del laboratorio, incluyendo el perfil hipílico completo, el molucograma completo, la testosterona, nos dimos cuenta que lo que le estaba desencadenando todos esos síntomas era la disminución de la testosterona y empezamos a indagar al paciente y le preguntamos qué era lo que pasaba y durante un mes antes se había, había tenido el fallecimiento de su, de su mamá. Entonces, se ha demostrado que lo que es el estrés y lo que estamos viviendo hoy durante este año ha generado, pues, obviamente el estrés y muchas personas fuera que han presentado el estrés, han presentado problemas de irritabilidad, depresión, se sienten como que su vida no tiene sentido, como nos sienten como que no le ven sentido a la vida y cuando una persona empieza a sentir eso, generalmente puede acelerar el proceso a nivel de los cambios hormonales dentro del organismo. En el hombre, obviamente, pueden disminuir la testosterona y obviamente en la mujer disminuye los estrógenos y va a generar todos esos cambios que aceleran el proceso de la enfermedad. Es como, por ejemplo, en tu caso, o muchas personas dicen, doctora, yo estoy muy bien, pero cualquier proceso difícil que sientan en su vida, si hay una predisposición en la familia, por ejemplo, de un cáncer X en determinada parte, se puede acelerar un cáncer o se puede acelerar un infarto o problemas de presión o diabetes. Muy bien, entonces ahí estamos desmontando mitos y ratificando esas verdades que precisamente lo veíamos ahí y frente a lo que ponemos de que existen factores que pueden acelerar la menopausia, está claro que sí, que es verdad y que no podemos hacer oídos sordos a ello. Ahora mencionabas algo interesante acerca de la piel. ¿Cómo se ve afectada la piel en esta etapa de la vida? Bueno, generalmente sabemos que a partir de los 40 años hay cambios en la piel, por ejemplo, la línea de expresión alrededor de los ojos. generalmente en el hombre la piel se ve una piel deshidratada, es una piel que se ve más acartonada, es una piel que hay pérdida de colágeno y las tiene, entonces se ve mucho más flacidez y generalmente en el hombro, los hombres, perdona, como son tan expresivos, generalmente el hombre tiene este músculo de acá muy fuerte, entonces arrugan muchísimo esta zona del entrecejo, entonces las arrugas se van pronunciando más. Pero también aparece la zona de las ojeras que se ven mucho más marcadas, se ve una tendencia a presentar más manchas, ¿por qué? Porque la piel se va deteriorando y la flacidez es algo muy, muy frecuente. Entonces, generalmente que se ve en el hombre como para ir organizando todo eso, la caída del cabello que es frecuente donde se acelera la alopecia, el envejecimiento prematuro en el hombre, que es muy frecuente, a nivel articular y a nivel muscular vamos perdiendo la zona, la parte ósea, o sea, hay una mayor descalcificación, a nivel muscular se pierde el músculo, entonces los músculos de la piel se vuelven más flácida y a nivel cardiovascular hay una mayor tendencia a problemas de colesterol, triglicéridos, infartos, aparece grasa en la región abdominal y donde es el riesgo también a nivel cardiovascular. Entonces, mira que puede afectar todo y en la parte sexual no solamente se altera la líbido, sino la eyaculación, la erección y los cambios del estado de ánimo, irritabilidad, depresión, o sea, yo les digo, les doy un consejo a todas las esposas que están ahí con sus esposos sentados, cuando ustedes vean a ese esposo irritable, cansón, como que no se haya, como que está hoy en la sala, tira las cosas y al momentico está viendo televisión, ve televisión y está comiendo en la cocina o buscando qué comer, siempre piense, si es mayor de 40 años, miren si presenta alguno de estos síntomas y es fundamental hacer como esa evaluación para mirar si su esposo o su hermano está entrando en una etapa andropáusica y así, mándenle los exámenes de laboratorio, consulten, consulten a tiempo y se van a dar cuenta que ese esposo irritable y cansón se va a convertir en un esposo tranquilo, amoroso, ya donde si él se siente valorado, querido, es que Sandra muchas veces las personas dicen, doctora, es que, o los hombres dicen, es que yo tengo, perdóname la expresión, mi esposo ha hecho cantaleta todo el día, molesta todo el día y yo me la tengo que aguantar, entre comillas, hagámoslo al contrario, si tu esposo está deprimido, se está pasando por momentos difíciles, fuera de eso sí hoy, está sin trabajo, fuera de eso sabe que el hombre siempre es el proveedor de la casa y estamos pasando por una etapa de la pandemia donde él llevaba siempre la provisión a la casa y ahora está sin trabajo y fuera de eso está con la testosterona bajita, imagínate Sandra como se siente, mal, o sea que por favor, así como las mujeres queremos que nos entiendan, si estamos en una etapa menopáusica, así nosotros tenemos el compromiso de entender a nuestros esposos o las personas que están a nuestro alrededor. Me encanta la recomendación que nos dejas hoy, Mary, sobre todo porque a través de un examen de sangre, se puede ver claramente, sí, es precisamente esos niveles de testosterona que están bajando en los hombres y obedece precisamente a este problema, entonces ya se puede enfocar más fácil. Claro, y lo otro que es importante, Sandra, es la calidad de vida, o sea, necesitamos que ahora más que nunca queremos calidad de vida, queremos sentirnos, queremos vernos bien y cómo nos sentimos bien, consultando a tiempo, tener ese, ahora necesitamos estar juntos en familia, unidos, ¿para qué?, porque si yo presento algún síntoma, es compartirlo con la esposa, con el esposo, y más con estos programas, Sandra, que la verdad te felicito porque los programas son de mucho interés, porque son temas muy profesionales, nos damos cuenta que este es el momento para estar todos, conocer toda la información y poder ayudarnos entre todos, y hay algo interesante, Sandra, y es la parte de la alimentación, o sea, fundamental, una muy buena alimentación, consumir mucha proteína, verduras, legumbres, consumir, por ejemplo, ayer esta semana hablaba del aguacate, la cantidad de nutrientes que tiene el aguacate dentro de las ensaladas. Lo otro que es importante, realizar ejercicio, ¿por qué?, porque cuando llegamos a los 40, 50 años, llegamos rendidos a la casa, y a veces no nos provoca ni pararnos, es ideal realizar ejercicio 3, 4 veces a la semana, como mínimo, por favor, si no te gusta estar en la elítica, o hacer algún tipo de ejercicio, X, camine, el solo hecho de caminar durante media hora, 45 minutos, o sea, mínimo, un periodo así, esto nos permite ejercitar y evitar que nuestras articulaciones se peguen, necesitamos fortalecerlas. Es buscar lo que nos gusta, y partiendo de ahí, pues, ejercitarnos en la medida de nuestras capacidades, porque finalmente todo se va como atrofiando con los años, y tenemos que ayudarle un poco al organismo. Mary, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti por la invitación. Por siempre acompañarnos, estar tan atenta a nuestras invitaciones, te desea una feliz Navidad, que ya se está acabando esto. Sobre todo lo más importante, Sandrita, y el consejo para todas las personas es, disfruten la familia, disfruten en familia, y crean que siempre Dios tiene control de nuestra vida, y si este año Dios nos ha enseñado muchas cosas, ya estamos preparados para asumir lo que sea el 2021. Así es. Y enfoquemos ahora el 2021, muchas gracias Mary Álvarez por estar con nosotros esta tarde en Alodoc, y a todos ustedes también gracias por acompañarnos desde casa, recuerden la invitación seis y media, novenas de aguinaldos, o la novena pues al niño Dios, como la conocemos en esa tradición tan nuestra, tan colombiana. Un abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.